Y la parte continental de China está combatiendo en las últimas semanas el brote de la variante delta de la COVID-19 registrado en el país. En total, el miércoles se notificaron 81 nuevos casos, 61 de ellos de transmisión local registrados en las provincias de Jiangsu, Hubei y Hunan. La ciudad de Yangzhou se ha convertido en un nuevo punto de contagio con 37 de los 38 nuevos casos registrados en la provincia de Jiangsu. La sexta ronda de test masivos se ha puesto ya en marcha en los puntos clave de la ciudad al tiempo que las autoridades locales han implementado nuevas medidas de prevención.